Buenas noches, hoy vamos a leer el libro Guapa, de Canizales. ¡Tiling, tiling! ¡Oh, alguien me envió un mensaje! Me gustaría conocerte, bruja. ¿Qué tal un picnic junto al pantano? ¡Genial! Ahí nos vemos a las tres en punto, ogro. ¡Una cita! ¡Qué nervios! ¿Qué me pongo? ¡Ay! Se me hizo tarde probándome todo, pero con este vestido me veo más guapa. ¡Oh, la ardilla! ¿Sabes? Tengo una cita con el ogro. ¡Oh! ¿Y vas a ir así tan jorobada? Con la espalda recta te verías más guapa. Enderezala con tu varita. ¡Tiling! ¡Hola, conejo! ¿Qué tal? Voy a un picnic con el ogro. ¡Ay, vaya, vaya! Así no puedes ir. Usa tu varita y arréglate esa nariz. ¡Qué parece una papa! ¡Te verás más guapa! ¡Hola, zorroa divina! Voy a verme con el ogro. ¡Oh! ¿Y piensas ir con ese mentón tan puntiagudo? Si fuera más corto, te verías más guapa. Tienes que hacer algo al respecto. ¡Vamos, agita tu varita! ¡Hola, ratón! ¡Imagínate! ¡Voy a un almuerzo con el ogro! Con ese pelo, ¡eh! Con ese pelo, ni hablar. Parece de alambre. Yo te vería mejor con un cabello sedoso y con más volumen, incluso con un tono más claro e intenso. Tócalo con tu varita y ponte bien guapa. ¡Hola, ogro! ¿Cómo estás? ¿Eh? Yo no sé quién eres. Quedé de ver a la bruja para hacer un picnic. Ella llegará en cualquier momento, así que vete. ¡Pero si la bruja soy yo! No, es que la ardilla, el conejo, el zorro y el ratón me dijeron que así me vería más guapa. A mí no me engañas. La bruja es jorobada, tiene la nariz de papa, el mentón puntiagudo y los pelos de alambre. Tú no eres la bruja. ¡Ah! ¡Qué horror! Es verdad, esta no soy yo. ¡Qué chasco! Con mi varita me voy a arreglar. ¡Chas! ¡Ah! ¡Genial! ¡Otra vez yo! Vaya, vaya, con esos animalitos. ¡Mmm! ¿Te gustó el menú que preparé, querido ogro? Delicioso, bruja querida. ¿Qué llevaba? ¡Ardilla, conejo, zorro y ratón! ¡Ja, ja, 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 ja! Y este fue el menú del picnic. De aperitivo, crema templada de gusanos silvestres coronada con virutas de cola de ardilla caramelizada. De entradas, ragú de conejo y babosas de crisálida de polilla a la crema, escalopes de ardilla con salsa de almendras rancias, aromatizada con lagañas y pelos de verrugas nasales. De platos principales, cordón blue de ratón relleno de puré de vísceras de cucarachas acompañado de patas de araña fritas, zorro asado crujiente en espuma de hongos cutáneos de tropezones de larvas de sapo. Y de postre, merengue almendrado relleno de praliné de sesos de roedores y avellanas, mousse de alas de murciélago bañadas en chocolate negro. ¡Mmm! ¡Delicioso! Pues espero que les haya gustado el cuento y nos vemos para la siguiente ocasión. ¡Adiós!